¿Ese es ese? ¿Él? Ah, ¿lo viste? ¿Con qué peleó? Con otro chico de acá. ¿Y? Y ganó el otro chico. ¿Y peleó de acá también? Sí. Ah, ¿no pelean contra otros así? Sí, sí, lo que pasa es que es la primera pelea de él. La primera vez que se iba a pelear. Entonces la idea es ver cómo se... Se envuelve. Se envuelve ahí arriba con otro compañero y bueno, fue pelea. Para no montarlo acá ya. Y con otro, viste, ya es otra cosa. ¿Un atre? Sí. Pero bueno, bien, bien. Lo vi bastante bien. ¿Viste a ver la pelea? Sí. ¿En serio? Sí, con cualquier hecho. Toma. Hay que tener el... Y el agua. Ah, dale. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Tú? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah, hay que pasar 30. ¡Vamos, que termino!